¿Cómo están? Espero que se me encuentren muy, muy bien. Muchas gracias por estar de nuevo aquí visitando el canal. A todas las personas nuevas que me han llegado bienvenidas y las que ya tienen tiempo apoyándome, como siempre, muchísimas gracias. Ya se vino la calorcita y se antojan las tostadas. Hoy vamos a preparar un ceviche de pescado que nos va a quedar bien bueno. Acompáñenme. Gracias. Esta Yuya la compré molida. Limones, jitomates, cebolla, cilantro, chile serrano, aguacate, jugo de chiles jalapeños en vinagre, chile tepín. Lo que vamos a hacer es cortar el limón para exprimirlo y a tenerlos aquí listos. Yo estoy haciéndolo de tres libras de pilete de tilapia. Ese yo ya lo compré en la carnicería molido. Vamos a tener aquí los limones, ya están lavados. Ahora los vamos a empezar a exprimir. Aquí tenemos los limones. Ya los estamos exprimiendo. Estos salieron con mucho jugo. También pueden ponerle el que es el chiquito que trae semilla, pero a mí ya se me cuesta más trabajo. Tenemos que removerle las semillas porque si se las dejan, pues ya se amaron el limón que ustedes tengan. Este ceviche queda bien bueno de pescado así. Es bien fácil de preparar como para ayudarnos a comer, no sé, al parque, comer en el patio. Viene perfecto. Ya se siente calor. Vamos a terminar de exprimirlos. Ahorita le vamos a revolver también. Lo vamos a revolver ahorita y vamos a ver. Aquí tenemos el chile. Vamos a ponerle nada más un poquito. Yo lo que hago es que lo parto así con el cuchillo. A ver si me ayudo con un tenedorcito, un poquito así, para soltarle, que suelte un poquito las semillitas. A mí en lo personal no me gusta ponerle las semillas. Además le pongo así un poquito para que le deje al bolsito. Lo desboronan así en el cuchillo. Y le vamos a tratar de poner nada más lo que son los pedacitos para que se los vaya empezando a curtir el pescado. Agregando sal. Recuerden que esa siempre va al gusto. Depende de lo que vayan a preparar. Vamos a darle otra revolverita. Poco a poquito va soltando el limón para arriba. Como ven. Vamos a revolverlo. Ahorita le puse nueve limones. Estaban bastante grandes. Creo que le voy a agregar tres más. Aquí en la cajita de la descripción les voy a dejar las cantidades. Pero estamos esperando un poquito aquí porque se suele subir para arriba el caldito. Pero vamos a darle para la revolverita y ahorita vamos a ver. Es más. Que serían doce limones. Para que le quede un poquito más de caldito. Y así lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en el verde mientras que está. Un poquito de pimienta negra recién molida. Y lo voy a dejar ahí. Aquí les voy a dejar el enlace. Me han preguntado por esta maquinita de pimienta. Aquí les voy a dejar el enlace. Yo la compro en Amazon. Vieran que práctica me ha salido. Y aparte le duran bastante las pilas. Aquí estamos cortando el jitomate. Y ya lo tenemos aquí listos. Y para cortar lo revolvemos. Digo que yo dejo aproximadamente dos horas a dos horas y media el pescado. Lo vamos a dejar así bien perfecto. Estas tostadas son bien fáciles de preparar. Miren que yo a veces cuando ando así apuradita nomás compro el pescado ya molido. Y pues lo ponemos en el limón y ya en un ratito picamos las verduras. Y ya tenemos aquí unas tostadas que quedan bien, bien buenas. Vamos a quitarle la partecita de enfrente al jitomate. Hay unas maquinitas. Fíjense que he querido comprarlas. Mi hermana tiene una para cortar lo que es el jitomate, la cebolla. Y es más rápido. Pero le he hecho de siria. No me acuerdo cómo se llaman esas maquinitas. Le pones el pedazo de jitomate, la verdura que vayas a cortar y la presionas. Y termina uno bien rápido, pero se me ha pasado comprarla. Aquí tenemos el cilantro. Ya lo estamos picando. Sabe bien tiernito. Tenemos la cebolla morada. La vamos a cortar. Miren, pueden poner cebolla amarilla, blanca, de la que ustedes tengan. Y así para el derecho me gusta mucho la morada. Vamos a cortarla sin pedazos. Pequeño. Claro. Ese pues lo pueden dejar ustedes al gusto. Miren, estas tienen muchas semillas. Las voy a remover aquí rapidito. A gusto de cada persona. También le pongo yo un poquito de salsa tapatillo en la parte de arriba. Así que ya con esto para que no quede muy picoso. Pero si ustedes no quieren más picocito, le pueden poner tres o cuatro. Depende de cómo a ustedes les guste de picante. Lo tenemos aquí listo. Vamos a revolver ya todo. Vamos a agregar el jitomate. Ya tenemos aquí picado. La cebolla. El cilantro. Y por último le vamos a agregar el chino. Ahora sí lo vamos a revolver. Queda bien rico este ceviche. Vamos a tratar de que se entere bien. Lo probé ahorita. Está de sal bueno. Vamos a ver ahorita con el jitomate. Si ocupo otro poquito más, pues ya se lo vamos a agregar. Ya lo terminé de revolver. Ya no necesitaba nada de sal. Aquí el aguacate listo. Salió bien bueno. Tostadas. Se me está tirando aquí un poquito. Ahora sí les vamos a poner su aguacatito y su salsita. Vamos a poner su aguacate. Todo esto es salsita. Tapatío. Las vamos a probar. Acompáñenme. Estas tostadas. Se las tienen que preparar. Quedan bien, bien, bien buenas. Y con su aguacate. Definitivamente. Nos quedaron deliciosas. Me encantaron las tostadas. Quedaron bien buenas. Y como ven, son fáciles de preparar. Ahorita que ya está haciendo calor, se antojan. Si a ustedes también les gustaron, por favor, déjenme su like. Compartan la receta para seguir creciendo. Y recuerden, si no están suscritos al canal, suscríbanse. Para que así, YouTube les mande la notificación cada vez que les compartan las recetas. También los quiero invitar, si no me siguen aún en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook. Allá los espero. Aquí les voy a dejar el enlace. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y los miro para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!